Está con nosotros justamente la más famosa en los últimos días, la que ha ocupado los diarios locales y nacionales. Karilin Chabebe, luego de su juramentación en el PRM, bienvenida a Meridiano Interactivo. Gracias nuevamente por aquí. Es un placer siempre conversar contigo frente a las cámaras y detrás. Detrás de cámara es mucho mejor todavía. Karilin Chabebe, vamos al punto. Recientemente vino José Ignacio Paliza a una juramentación aquí en San Francisco de Macorís. Días antes existía el rumor luego de tu renuncia al PRD. ¿Cuál fue el motivo principal para la renuncia al PRD? La pregunta está pegada. Realmente el Partido Revolucionario Dominicano agotó su ciclo en el espacio político no se supo renovar, no supo reestructurarse a nivel general, estamos hablando. Y ya nuestra participación dentro de esa entidad era prácticamente forzosa. Entonces, es difícil convivir en una casa donde tú no te sientas cómoda. ¿En cuáles aspectos estaríamos hablando de no sentirse cómoda en su propia casa? Bueno, con las decisiones asumidas por el presidente del PRD, el ingeniero Miguel Vargas, ya nosotros no nos sentíamos identificados. Con el tipo de política que se estaba produciendo desde el PRD, tampoco nos sentíamos identificados. Entonces, decidimos agotar el proceso porque fue una responsabilidad que asumimos y siempre vamos de frente y con mucha responsabilidad en todas nuestras decisiones, mucho más políticas. Y decidimos agotar el ciclo. Tuvimos una buena participación, obtuvimos unos buenos resultados. Me siento agradecida del PRD y de los aliados también, pero eso es como cuando tú decides terminar una relación que no tiene que ser específicamente por un daño o por una venganza. No hay venganza. Es simplemente una decisión política, una posición que analicé. Y ese recorrido durante las elecciones municipales y mis amigos, que tengo bastante dentro del PRM, porque es un partido que nosotros lo vimos fundar. Entonces, me llevaron a regresar a la casa, que realmente es con la que me identifico y con la visión del presidente Luis Abinader, con quien sostuve una muy buena conversación. También fue parte del convencimiento de ver la conexión que él, como líder político, presidente y próximo presidente, tiene con el día a día y con la realidad del pueblo dominicano y de San Francisco de Macorís. Carlincha había recibido muchas críticas. Eso es normal. Otras en contra. Creo que ya viene este un proceso muy tenso, de hecho, una campaña muy activa. Antiguamente, candidata a alcaldesa por San Francisco de Macorís. ¿Cómo se siente Carlincha Bebe en su antigua casa? Bien, de maravilla. Incluso hay mucha gente que me decía, pero la foto, yo creo que tú misma me hablaste de la foto. Pero tú te ves diferente en la foto, sí. Los ojos son el reflejo del alma. ¿Te sientes cómodo en el PRM? Claro, además tenemos mucha esperanza dentro del PRM para, de cara al futuro, para construir un partido fuerte, un partido de futuro, de unidad y democrático. Porque esa es la base del PRM, es que es un partido tan grande, que por eso hay tanta democracia, hay diferentes equipos, hay diferentes grupos, por eso en todos los partidos. Y a medida que vaya pasando el tiempo, nos vamos acomodando y nos vamos integrando. Los compañeros se van acercando, me van llamando, yo los voy llamando a ellos. Faltan un mes para las elecciones. Es decir, que hay mucho trabajo por hacer. Y ahora mismo estamos dedicados a eso. Aquí están los televidentes. Tranquilo pueblo, voy a tratar de hacer todas las preguntas dentro del marco de respeto, claro. Dice aquí un televidente, me pueden escribir sus preguntas para que puedan intercambiar sin ningún inconveniente. Claro, no, yo no tengo problema con eso. Regularmente, y me voy a atrever a hacer esta pregunta por cuestión de confianza. Regularmente, cuando una persona pasa a otra organización política, la gente dice, le dieron dinero, es un trueque. O sea, ¿qué ha ocurrido con Karilin Chavebe luego de pasar a las filas del PRM? Ahí está la pregunta, señores. Realmente no ha habido un acuerdo económico. Esa es una pregunta que ya he respondido a otros programas que he ido. Cuando me preguntan qué te dieron, te lo dije casi ahora mismo, me regalaron esperanza, una esperanza de continuar aportándole a mi pueblo, trabajando para la sociedad y desarrollándome como figura política dentro de un partido lleno de oportunidades, dentro de un partido que tiene una fusión importante entre experiencia, pero también juventud, como dice la canción de Ricardo Arjona. Y nosotros vimos ese espacio y lo aprovechamos. Y todo el acuerdo que ha habido y las conversaciones que han habido son de posiciones políticas como esta. ¿Estaría Karilin Chavebe en una posición fuerte dentro del PRM? Realmente nosotros estamos a la orden del presidente Abinader, a la orden de José Ignacio Paliza, que es el presidente del PRM, que es un hombre joven, básicamente generacional, que también conversar con él me abrió mucho el pensamiento, porque apenas tiene 41 años, todo eso nos motivó demasiado, nos sentimos muy identificados con una visión de futuro para este próximo cuatrenio de lo que será el gobierno del presidente Luis Abinader. Vamos a una pausa, pero cuando regresemos voy a dejar dos preguntas para poder abordarla al regreso. Dos aspectos fundamentales. De haber ganado en el PRD como alcaldesa, sería otra la decisión de Karilin Chavebe. Y otra pregunta que hacen aquí, y dice aquí un televidente, no cuestionen, fue una decisión inteligente, ella sabe que ahí se va a desarrollar como política. Otra persona dice aquí, sería bueno que conteste si se fue sola o está su equipo. De haber ganado en el PRD, ¿cuál sería la realidad de Karilin Chavebe? ¿Estaría en el PRD? Bueno, si mi mamá tuviera dos ruedas por una bicicleta, eso es una pregunta un poco complicada de contestar, porque ahí, ahí sí se hubiera visto feo que yo me alzara con una candidatura y que luego dijera, no, esta candidatura es mía, y ya, y nos vemos. No fue lo que sucedió, como todos lo saben, y yo creo que todo pasa por algo en la vida. Y el tiempo de Dios es perfecto. ¿Cómo logra Karilin Chavebe manejar, yo no tendría la misma paciencia, manejar las redes sociales, escuchar cosas, leer comentarios? La gente a veces es muy cruel. Te voy a dar una clave. Con los comentarios. Yo leo pocos comentarios, pero siempre los amigos de uno y el equipo de uno dicen, ¿Y viste lo que escribió fulano? Y te dijeron esto, y déjame ver quién es ese. A la gente cercana mía le tengo prohibido contestar, porque son decisiones encontradas, y por ende uno encuentra un grupo que hace resistencia, que habla de cosas que desconocen, y que ni que tú la expliques te la van a entender, porque solo se trata de tener un argumento para atacar. Entonces, como ese no es mi objetivo, yo no me desvío por ahí. Yo dejo que todo fluya, y que nada influya en ese sentido. Ahora bien, hay una parte importante, que es lo que le debe interesar a la sociedad, y a los que comentan en las redes, como tú dices, a los que se molestan, y se lo agradezco, sea positiva o negativa, en hacer una pregunta, porque de todo uno aprende. Sí. La experiencia que yo obtuve de esta campaña, aunque no obtuve el resultado que buscaba, buscaba en sentido de ganar, fue maravillosa, y no me arrepiento. ¿Siente, Carlincha Bebe, que ha crecido políticamente? Pero claro, claro que sí. No hay una contienda que enseñe más que cuando tú obtienes una derrota, como... Mucha gente me decía, ah, mira, que tú eres la gran ganadora. Sí, gané experiencia, claro. Bueno, gané cariño de mucha gente, espontaneidad, y gané bastante aprendizaje, y eso uno lo va archivando, y en algún momento será útil. Y eso es lo que importa. Además, nosotros queremos decirle a San Francisco de Macorís, ¿este es el mensaje final ya? No, quedan unos minutos. Aquí hay dos preguntas más. Vamos, preguntas, preguntas. Tienes que contestarla, tiene que contestarla. Dice aquí un televidente desde Estados Unidos, lo que tú internacionales, el amigo que no lo cree, el amigo de la mañana. Miren, aquí dice una pregunta, ¿qué pasará con Carlincha Bebe en los próximos meses? ¿Cómo sigue? ¿Qué pasará conmigo? No, pero dice el televidente, ¿qué pasará con Carlincha Bebe? Bueno, en este mes, Carlincha Bebe y su equipo, que fue una pregunta que damos en el aire. Se fue el equipo, seguramente, porque yo vi también un compañero tuyo que estuvo ahí al lado, actualmente es regidor. Ercilio Blanco. Sí. ¿Ercilio se fue al PRM? Sí, sí, y Vicenta, una... ¿Cómo? ...ex candidata de la Fuerza del Pueblo. Pero nosotros nos preocupamos, básicamente. Sí, hablando de personas que participaron en la campaña activamente como candidato y Ercilio, que es un regidor actual, saliente ya, conjuntamente conmigo. Pero junto a ellos, una serie de dirigentes que también hicieron vida política junto a nosotros en esta campaña, en una campaña que nada más y nada menos fue la campaña operativa que mejor funcionó, básicamente, de la alianza RD, porque los números están ahí. De las candidaturas a la alcaldía, a nivel nacional, un 46% solo la alcanzamos nosotros. Entonces, un equipo lleno de sangre nueva, llena de jóvenes, de profesionales, de deportistas, de personas que confían en nosotros y que tienen la misma esperanza de desarrollarse, cada cual en su área, y también de hacer vida política. Hoy en la mañana yo me sentí muy complacida porque un joven que participó como precandidato en el PRM, me escribía y me decía, yo me quiero reunir, o sea, estamos apenas en el 2024, faltan cuatro años, o vamos a decir tres, para que vuelva una elección, y ya él me está diciendo que él se quiere reunir conmigo para aprovechar de la experiencia y de cómo yo manejo el tema de los deportes, porque él quiere aspirar a regidor en el 28. Pero claro, esa es parte de la garantía y de lo que yo puse encima de la mesa, continuar contribuyendo con la sociedad, y de hecho lo estamos haciendo. ¿Y el camión de agua? El camión está activo, esta mañana estuvimos en el club Hermanas Mirabal aportando unos tableros para los muchachos de la liga que lo necesitaban, ya tenemos la cancha de tenis de aquí del estadio, porque hay que ayudar. Sabemos que aquí existe un ministerio de deporte, ahí está Matrillen y Nefi, que también hacen lo posible, pero son muchas cosas. Entonces, desde todos los ángulos continuaremos con la ayuda, justo como lo hicimos en nuestra campaña. Dice aquí un televidente, lo voy a leer, dice el televidente, entiendo que esa dama va a avanzar mucho en política de parte de su seguidor Yarabí Javier. Ah, sí, ese es el sector San Martín, Yarabí. Ahí está. Un saludo. Dice aquí una última pregunta en estos minutos que nos quedan. Dice aquí, ¿Cómo es la relación de Karilin Chabebe con los principales dirigentes políticos locales? Llámese Franklin Romero y Olmedo Cava. Excelente. Pero no de ahora, porque di el paso, sino desde antes. Porque, por ejemplo, el ingeniero Olmedo Cava, en el 2010, que fue la primera vez que aspiró a diputado, nosotros lo apoyamos y lo abrazamos y anduvimos todos los rincones con él y hemos compartido bastante vida política y personal, un gran ser humano, Olmedo, con él y con Franklin. Bueno, Franklin me conoce a mí desde que yo nací, básicamente. No diciéndole viejo ni nada, pero él tiene un hijo que es contemporáneo, de la edad mía y desde niño también siempre hemos sido muy amigos. Somos vecinos. Es decir, a nivel personal, siempre ha habido un buen vínculo. ¿Qué decir, finalmente, Carolina Chavebe, a todos esos jóvenes que contribuyeron a tu proyecto y aunque no ganaste la alcaldía, sí estuvieron ahí trabajando? ¿Qué decir? ¿Le va a pedir que se sumen un mensaje de aliento, un mensaje de reconsideración, de pasar a la actual fila? ¿Cuál es el mensaje final? Bueno, los que no lo han hecho, porque ya hay una gran cantidad, de hecho, hoy tenemos una reunión, nuestra primera reunión dentro del PRM, para ya luego hacer una más extendida por zona para presentársela a nuestro senador, Franklin Romero, para que conozca la incidencia de cada uno, en qué área, en qué zona, cómo vamos a colaborar. Pretendo también invitar a los cinco candidatos a diputados, porque he dejado a mi equipo que cada quien elija y defina a qué diputado o diputada prefiere apoyar, ya que los cinco son buenas opciones, son amigos nuestros también, desde antes, en la mayoría de los candidatos, y queremos darle la oportunidad de que ellos cultiven su voto. realmente a los que no lo han hecho, los invito, aquí está la misma Karilín, y lo importante es lo que tú llevas en tu corazón y en tu mente, eso tú lo llevas donde quiera que tú vayas. Agradecemos a Karilín Chabébe, ahora, hay que decirle ya dirigente del PRM, sí, dirigente del PRM de San Francisco, de Macorís, es candidata a alcaldesa por este municipio, por estar con nosotros en Meridiano Interactivo. Siempre, siempre.